Hoy viernes 15 de septiembre celebramos la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, por demás emblemática para las fiestas patrias. En el Evangelio según San Juan se nos muestra a María al pie de la cruz, en este misterio en donde ella presencia la muerte de su hijo y recibe el encargo de labios de Jesús, de ser madre de Juan y ser madre con ella de todos los hombres. Por consiguiente Juan recibe también el mismo encargo, recibir a María como su propia madre, en su propia casa, como todos y cada uno de los cristianos y de los católicos debemos recibirla. María está al pie de la cruz y al pie de la cruz acepta como madre de cada uno de los cristianos ser madre de la iglesia, una iglesia que sufre dolores de parto, una iglesia que al mismo tiempo tiene el gozo de ir construyendo el reino de Cristo en la tierra. María está gozosa de recibir esta tarea, aun cuando la misma le signifique una gran pasión, un gran dolor, hasta la muerte de su propio hijo. María sí nos entrega a su hijo, para que cada uno de nosotros seamos salvados con Cristo, por Cristo y en Cristo. Solo de esta manera podemos completar este misterio de la cruz, recibiendo a María en nuestro corazón, tomándola como madre y pidiéndole que nos guíe, nos ayude y nos consuele en los momentos difíciles que vivimos cada uno de nosotros y también en los momentos de gozo. Que nuestra madre María sea hoy día 15 de septiembre la que guíe nuestra vida como seres humanos, como cristianos, como mexicanos. Gracias. 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 Gracias.